El gran día ya se acerca de la gran comporaternidad Cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia a levantar Cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia a levantar Yo espero ese momento de solas espiritual Cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial Cuando vayamos con los ángeles a la patria celestial En Sevilla será de fiesta para la iglesia del Señor Porque todos iremos cantando alabanzas al Salvador Porque todos iremos cantando alabanzas al Salvador Cuando estemos todos reunidos con el Padre y con el Hijo Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios Todos juntos cantaremos por toda la eternidad El gran día ya se acerca de la gran comporaternidad El gran día ya se acerca de la gran comporaternidad Cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia a levantar Cuando Cristo venga en las nubes a su iglesia a levantar ¡Suscríbete al canal!